¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playings. Bienvenidos seáis todos y todas a la localización exacta de la nota 5 de Dear Jane. Esta nota nos desbloquearía unas skins que la verdad, sin duda alguna, son mis favoritas. Porque tenemos dos para el superviviente y dos para dinos que la verdad se usan bastante. Ya sabéis que esta semana habéis tenido la localización exacta de la nota 4 que se encontraría justo ahí en la isla herbívora. Si no lo habéis visto lo dejo arriba a la derecha en una anotación y ya tenéis todos disponibles en el canal. Ya sabéis que ayer se actualizó el mod, lo que tenéis que hacer es ir a la lista de mods, actualizar el mod de Dear Jane y ya estaría. ¿Vale? Porque si no, no vais a poder recoger esta nueva nota. Así que vais lista de mods, buscáis Dear Jane, os hará Out of Date, lo actualizáis y ya lo tendríais disponible. En host local lo tenéis que habilitar, ¿vale? Lo tenéis que activar, que ya sabéis cómo se pone, que está en los primeros vídeos de las notas de Dear Jane. Como ya sabéis, la cuarta nota estaba allí en la isla herbívora y como dije, el patrón de las notas sigue un claro camino. El patrón de las notas, aquí teníamos la primera, aquí teníamos la segunda, aquí teníamos la tercera, aquí estaría la cuarta y aquí en el pantano estaría la quinta. Y diréis, ¿en el pantano playing? Sí, en el pantano. La localización, vamos a ir para allá y os enseño dónde está. Y chicos, aquí se encontraría la quinta nota de Dear Jane, justo aquí. O sea, fijaos que es extremadamente difícil encontrarla, o sea, está súper escondida. La localización exacta de esta nota se encontraría en aquí, justo, o sea, ¿veis todo el cúmulo de islas que hay aquí? Pues justo en esta que hace como una especie de S, ¿vale? Como una especie de S, justo en el medio, ¿vale? Justo aquí, en 52,4 de latitud y longitud 92,4, ¿vale? Estoy al este del mapa, estoy justo a la derecha del mapa. Y como veis aquí, justo en esta S, justo en el medio, aquí está, 52,4, longitud 92,4. Y aquí venís y justo enfrente tenéis la nueva nota de Dear Jane. Y vamos a ver lo que nos dice Bob en esta ocasión y luego cuando terminemos de ver la nota, vamos a spawnear los dinos. Vamos a ver qué skins trae estas nuevas notas y vais a flipar con esta nueva nota porque las skins que trae, la verdad que son bastante, bastante interesantes. Así que recogemos la nota. Janey, soy libre. No pensé que podría volver a escribirte después de que esos jinetes de ratas me pusieran a trabajar en su mina. Confiscaron mi equipo en la puerta e intentaron que me pusiera un traje de prisión de segunda mano. Esos trapos apestaban como si alguien acabara de morir dentro de ellos. Así que dije gracias, pero no. Prefiero trabajar totalmente. Lamenté muy rápidamente haber rechazado cualquier forma de cubrirme. Después de que me pusieran a trabajar bajo ese sol abrasador. Al final del primer día tenía ampollas en mis ampollas y después al atardecer fue como salir de la sartén y entrar al congelador. Toda la maldita niebla que salía del río se pegaba a todo y nos encerraron en lo más profundo de la oscuridad y el frío. Y no es que tuviéramos mantas o servicio de limpieza allí. No se permiten canciones de cuna ni almohadas con mentas. Lo creas o no, esta pequeña niña fue quien inició nuestra fuga. Atrapó un montón de cien pies monstruosos que teníamos arrastrándose por todas partes para ayudarnos a escapar. Resulta que su saliva puede derretir a través de cadenas de hierro. Estaba planeando hacer más para ayudar antes de que me golpearan el trasero en una estampida de esos grandes armadillos que tiran de carros. Cuando finalmente volví en sí, todo había terminado y el lugar quedó desierto. No puedo culpar a todos por querer salir mientras las cosas están bien. De vuelta al bosque, supongo. Firmado, Bob. Bueno, pues parece ser que Bob se liberó de ser prisionero, ¿no? Aquí teníamos la nota. Vuelvo a recordar que estamos en 52,4. 92,4. Estamos en el pantano y justo a mitad de la S aquí podéis encontrar vuestra nueva nota de Dear Jane parte 5. Mi predicción para la siguiente de la semana que viene, si ya tuvimos esta, bueno, si ya tuvimos, si ya hemos tenido esta aquí en el pantano, yo creo que la siguiente va a estar en la Isla Carnívora. Fíjate lo que te digo, porque va a trazar un camino hacia el Hyden Lake. O sea, la última nota va a estar en el Hyden Lake 100% y la penúltima va a estar aquí porque la semana que viene ya se terminan, ¿vale? Serían 7 notas en total, yo creo. Aquí estaría la siguiente en la Isla Carnívora y luego en el Hyden Lake. Así que ya sabéis, si queréis buscar por esas zonas cuando salga la 6 y la 7, yo también buscaré y os traeré igualmente el vídeo en el canal. Así que nada, voy a ir a mi sitio en el que spawneo a los bichos, voy a spawnear a los bichos para ponerle las skins y vamos a ver las nuevas skins que la verdad pintan muy pero que muy interesantes. Bueno, pues ya he spawneado a los dinos. Mirad qué skins tenemos. Tenemos nueva skin para el Giga de la serie animada, nueva skin para el Duty y tenemos actualmente la skin de Gaius, Marcellus, Nerva y tenemos la skin de Gladiatrix de la serie animada. La verdad que vaya pedazo de skins que tenemos con esta nota 5, la verdad. O sea, no quiero saber qué nos traerán en la 6 y en la 7 pero yo creo que esta junto a la primera y la segunda son las mejores skins animadas que vamos a tener en todo el juego. Aquí tenemos la de Gladiatrix, me dijisteis un comando r.shadowquality 0 para así poder mejor ver las skins pero es que no, es que no tiene nada que ver con las sombras, es la propia skin que tiene sombreado, ¿sabéis? Es la propia skin que tiene sombreado pero aquí tenéis la Gladiatrix, la verdad que la skin mola muchísimo, aquí la tenéis. ¿Veis? Cómo mola, eh. Tiene un pinchito, míralo, parece como Assassin's Creed, ¿no? Ahí en la muñeca, en la mano. Cómo mola. Está guapísima la skin, eh. Pero esto no me mejora nada, chicos, o sea, el Shadow Quality no tiene nada que ver con las skins porque ya de por sí se ven mal porque ellas mismas tienen sombra, no sé por qué. Pero aquí lo tenéis, o sea, ¿veis que si me quito la skin mi personaje no tiene tanta sombra? Mirad, es que no tiene sombra, es la propia skin que está mal diseñada o mal hecha o no sé si es así que se vea con este sombreado, ¿no? Aquí tenemos a Gladiatrix, aquí estamos. Cómo mola la skin, eh. Luego tenemos la de Nerva, que la de Nerva sí que le han hecho algo guapo y es que han dicho que han estado como perfeccionando el movimiento de la capa. Mirad, se le mueve la capa. Mirad cómo mola. Cómo mola, eh. Voy a poner las cuatro, a ver si... Voy a poner las 17. A ver si se ve mejor, ¿no? A partir de las 5 de la tarde, a ver si se ve un pelín mejor. No mucho, vamos a ver así, plan de lado. Pero cómo mola Nerva, eh. Está chulísima la skin de Nerva. Mola muchísimo. Y sí que mucha gente es hater de Nerva, pero aquí lo tenéis. La verdad que la skin, innegablemente, es brutal, eh. Es súper, súper guapa. Voy a continuar con Nerva y vamos a ver las skins tanto del Yuti como del Giganotosaurus. A ver cómo lucen aquí in-game. Ahora vamos a verlo del otro lado, que lo podemos ver mejor. Cómo mola la del Yuti, eh. Cómo mola la del Yuti. Cómo mola. A ver, si yo pongo ahora set time of day, las 10. Ahí se ve un pelín mejor, ¿no? Si pongo las 12. No, eso ya es mucho, ¿no? Voy a poner las 9. Ahí lo podemos ver mejor. Mirad cómo mola la del Yuti. Que tendrán que estar jugando con las horas del día para poder ver las skins y es que es durito, eh. Mirad cómo mola la del Yuti. Está súper guapa, eh. Vamos a verla en otro Yuti. A ver qué tal. He sacado 3, no he sacado 4 esta vez. Para que sea un vídeo un poquito más rápido. Porque luego más tarde vais a tener otro vídeo referente a los Bobstall Tales. Ahí lo tenemos. Al Yuti. A ver, paso al frente, colega. Paso al frente, colega. Paso al frente. Ahí. Paso al frente, soldado. Está muy guapa también, eh. Está súper chula. Y la última, pero no menos importante del Yuti. A ver cómo luce. A ver cómo luce esta. Bueno, es muy marroncita, ¿no? Es muy marroncita. Ahí la tenemos. Sin duda alguna yo me quedo con la primera. Que tiene los colores más, digamos, más normalitos. Vamos a dejársela aquí. O esta. Ahí está, para luego la miniatura. Y la verdad que está bastante, bastante chula. Vamos con el último. Con la joya de la corona. Vamos con el grandioso Giganotosaurus. A ver cómo luce la skin. Porque debe de lucir increíble. O sea, a ver. ¡Fua! ¡Cómo mola la del Giganoto! ¡Cómo mola la del Giganotosaurus! ¡Mirad qué guapo está! ¡Cómo mola la skin del Giganoto! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Mirad qué guapa está, eh! ¡Así se ve de otra forma el Giganoto! ¡Así sí que dan ganas de tamearlo! ¡Madre mía! ¡Así sí que dan ganas de tamearlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo está! Vamos a ver el siguiente. A ver cómo mola. Está muy guapo. Sin duda alguna, una de las mejores skins de la serie animada, eh. O sea, mirad qué guapo está, eh. Está guapísimo. Es innegable. Está guapísimo. Y luego el último. A ver, el último. El último en Discordia. Que no en Discord. El último en Discordia. A ver. ¡Fua! Es que es brutal, eh. El Giganoto es brutal. ¿Cuál de todas las skins os ha gustado más? Dejádmelo en los comentarios. Hasta aquí la localización de la nueva nota de Dear Jane. Que ya la podéis obtener aquí en The Island. Seguramente la seis se vaya para la isla carnívora. Ya lo veremos el martes, que será la nueva. Para mí será el miércoles, ¿vale? Lo tendréis el miércoles en el canal. Pero seguramente esté aquí en la isla carnívora. Y luego se vaya al Hyden Lake. Que está como por aquí, más o menos, ¿no? Así que lo he dicho. ¿Cuál de todas las skins os ha gustado más? Dejádmelo en los comentarios. Agradecería muchísimo que reventaseis el botón de like. Para que este vídeo llegase a mucha más gente. Y así más gente sepa dónde está la quinta nota. Que está muy, pero que muy escondida. También suscribiros si no lo estáis. Por todo el curro que me estoy dando estos días. Subiendo vídeos todos los días. Entre tres y dos vídeos al día. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.